Susana Mira lo que he cogido Ay que cosa mas linda Ay que cosa mas linda Susana Hola Susana Hola Susana Guapa Hola mundo Buenos dias Buenos dias Como estais A ver Por favor Miau Mami Hola Mami ¿Vean para? Ven aquí Ven aquí É Ay Que pared agua No puedo. No puedo. No puedo.